titulares felices están los vecinos de San Juan el Tranque, comunidad rural de San Antonio después que autoridades en forma transversal les comunicarán oficialmente la buena nueva que a partir del segundo semestre del presente año comenzarán los trabajos para abastecerlos de agua potable a su comunidad convirtiéndose así en la última zona rural en acceder al vital elemento Feliz para todo el sector, para todo y para toda la gente Muy contento por ella, la verdad es cosa Es un algo primordial para todos los vecinos de acá de San Juan Es un sueño que estaban esperando Sí, mucho rato, sí La sede de la Junta de Vecinos de San Juan el Tranque fue el lugar elegido por las autoridades para oficializar el anuncio que el proyecto de agua potable rural sería una realidad a partir de una fecha aún no definida del segundo semestre del presente año Fue una larga espera de 40 años de un proyecto dormido que finalmente dio sus frutos gracias al respaldo transversal de autoridades de oposición y gobierno según lo destacó el dirigente vecinal, Leonel Pinela Estamos felices por el anuncio que han llegado las autoridades acá ya en forma oficial a partir del segundo semestre ya se empieza a concretar el sueño de 40 años de sin agua en San Juan el Tranque así que contento y esperamos que logremos poner la primera piedra a la breada posible De acuerdo al plan de trabajo, ahora se espera la liberación de los recursos, el llamado a licitación y adjudicación de la emblemática obra que permitirá a los habitantes de esta zona disponer en sus domicilios de una red de agua potable Autoridades de todos los sectores concordaron en que el trabajo conjunto de moros y cristianos finalmente llegó a buen puerto Este es un sueño, a mí me tocó vivir en San Juan y sé de la necesidad que tenían con el agua potable y este es un sueño que yo estoy muy contenta que haya sido el gobierno del presidente Piñera quien haya liderado y que al fin podamos tener algo tan básico como es el agua Hoy día estamos muy contentos porque el gobierno regional ha aprobado los recursos que son sectoriales del MOP pero que pasan por su priorización para poder concretar tanto agua potable rural en el sector de Aguas Buenas como también aquí en el sector de San Juan el Tranque Con esta obra de hoy se da cumplimiento a esas aspiraciones nuestras por cuanto con ello queda cubierto 100% el sector rural del agua potable rural dentro de la región de la provincia de San Antonio Un trabajo transversal, un trabajo en equipo que ha dado un resultado fantástico Esto es muchas veces cuando la ciudadanía nos llama a dejar las legítimas peleas políticas de lado y trabajar por la gente, hoy día se ha logrado El más feliz con esta noticia fue el gobernador de San Antonio, Mauricio Araneda a quien se le reconoció su trabajo y dedicación para sacar adelante este proyecto que sin duda cambiará la vida de centenares de habitantes de San Juan el Tranque El último de las zonas rurales de la comuna de San Antonio que quedaba sin servicio con agua potable así que es un hito muy importante para nosotros así que yo agradezco a sus dirigentes que son los que han persistentemente golpeado las puertas y a todas las autoridades regionales, provinciales, parlamentarios y del nivel central que nos han dado todo el apoyo para sacar este importante y emblemático proyecto adelante Ahora solo queda esperar que el proceso continúe por buen sentido de vender y no nos entrampen en el camino para que en el 2014 se inaugure la llegada del agua a la comunidad rural del Tranque de San Juan